El primero es hacer un llamado respetuoso a las empresas petroleras del departamento de Arauca. Vi hace pocos días como un medio de comunicación compartió un video donde esta maquinaria pesada, estas tractomulas vienen deteriorando los puentes del departamento. Hice una solicitud a INVIAS, mediante un escrito, que hicieran una revisión técnica de estos puentes que hace más de 30 años fueron proyectados y tal vez estos no fueron proyectados con la capacidad de tanto peso como hoy lo vienen haciendo en esta ruta del Piedemonte. Entre Tame, Fortul, Saravena, Arauquita, Arauca. Y esto pues da con preocupación que de pronto nos quedemos incomunicados y hacemos un llamado a las petroleras para que también coayuden y por qué no pensar en construir o reforzar estos puentes a dobles calzadas, ya que lo que tenemos es una sola calzada y esto también está generando un posible colapso en estas infraestructuras que tantos años ya tienen en nuestro departamento. El segundo, quisiera referirme a la situación de orden público del departamento. Vimos hace pocos momentos cómo se reportan enfrentamientos entre las estructuras de las organizaciones no legales en el departamento, situación que viene generando caos y temor en el departamento de Arauca, familias desplazadas, líderes asesinados, personas que en este momento se refugian de una u otra manera de lo que Dios le permita y le coloque en su andar. Sabemos de múltiples mujeres que vienen siendo violentadas a través de estos conflictos, sabemos de mujeres que vienen pues quedando viudas, perdiendo a sus hijos y nuevamente hacemos el llamado al gobierno nacional para que por favor vea el departamento de Arauca con ojos de piedad y por favor acudan a los llamados que estamos haciendo desde las mismas comunidades que se vienen, ya no saben a quién acudir. Hacemos múltiples de llamados, pero finalmente creo que no nos cansaremos hasta que algo tenga que suceder y le pedimos ojalá que estos dos grupos se sentaran a las mesas de diálogo y pudiéramos menguar esta situación que donde tiene sumergida la población civil, donde la población civil viene siendo afectada y cada día vemos más familias enlutadas en el departamento de Arauca. ¡Gracias! ¡Gracias!